Recién llegamos de Santiago del Estero de ver la victoria de River 5 a 0 sobre Racing River era el favorito, era el candidato a ganar es un equipo que trabaja hace 7 años con Gallardo Racing tiene a Pizzi que lleva o llevaba 3 partidos este es el cuarto en River hay jugadores que están allí hace muchos años Armani, Casco, Angeleri ya aprendió a jugar Enzo Pérez Borré, Suárez tiene jugadores de Álvarez que conocen ya a Gallardo hace mucho en Racing recién llega Novillo el pibe Domínguez juega hace 6 meses lo peor que le pudo pasar a Pizzi encontrarse a River a pocos partidos de su comienzo es fuerte la derrota pero por supuesto que las miradas se las lleva River un técnico que hoy fue a ver la reserva le dio libre a los jugadores de primera y el tipo está viendo la reserva claro, que exige permanentemente, que quiere más un River muy poderoso muy poderoso, que sea giganta, que crece, que quiere más que no se conforma que tiene las áreas súper profesionalizadas que está ganador que se acostumbró a jugar este tipo de partidos que no se conforma que tiene pibes que pintan bien que tiene refuerzos con futuro que tiene un entrenador que parece que se va a quedar más tiempo que tiene una comisión directiva que ya está aceitadita ahora se va a ir Donofrio va a llegar Brito, sube a presidente y Patanian va a ser vice y bueno, veremos cómo les va pero da la sensación yo me paso en la costa en la costa el hincha de River quería hablar de fútbol ¿viste cuando vos tenés ganas de hablar de un tema? bueno, así está el hincha de River quiere hablar de fútbol quiere hablar de Gallardo quiere hablar de los logros se siente representado está orgulloso y va por más yo miraba a los jugadores de River en el aeropuerto allá en Ezeiza cuando estábamos por salir y veía a la gente mismo a los dirigentes de segundo orden acostumbrados al viaje de la final claro es una cosa de todos los días una final una final en Catamarca una final en San Juan una final en Mendoza una final en Córdoba una final en Madrid una final en Santiago del Estero final, final, final son 14 títulos son 14 títulos de esta gente 12 de Gallardo 12 de Gallardo ahora, ¿con qué calidad compite? porque vos podés tener eficacia porque al fútbol nadie tiene comprado cómo vas a ganar porque se han ganado de tantas formas están infinitos de juegos pero las maneras con las que gana o las maneras con las que pierde también pero cómo compite la calidad de su juego los niveles los controles ayer el partido se quiebra cuando Racing decide dejar de presionar a Enzo Pérez cuando Enzo Pérez se adueña de la pelota y del medio y empezó a moverla para los costados con la calidad con que se perfilaban y jugaban a un tiempo porque en el control ¿por qué los técnicos revisan tanto ese aspecto del juego? que te hace un jugador para mí de discreto a bueno de bueno a muy bueno y de bueno a brillante la calidad del control con la que bajás la pelota en ese tiempo que vos ahorrás ahí está la jerarquía del futbolista de River ahí me parece que River hace todo más sencillo control pase fuerte perfil cómo te perfilás y además es una fábrica River que mejora lo que tiene y lo que compra porque ayer Angileri hablando con nosotros nos dijo y me enseñaron un par de cosas que yo no conocía acá y qué y cómo cómo cubrir cómo perfilar y quién te lo enseñó me lo enseñaron cuando llegué hoy Angileri es mejor fíjate que mejoraron al Piti Martínez mejoraron a Sarachi mejoraron a Angileri Nacho mejoraron a Nacha Fernández o sea es un lugar donde mejoran al jugador va en el camino Carrascal y va en camino para Vecino y para Vecino para mí para Vecino Carrascal jugó 5 minutos es el coco por eso te digo yo pensé que lo jugabas como figura Carrascal yo te lo puse como pregunta va en el camino Carrascal Carrascal fue el peor de River para Vecino se lo comió en los pocos minutos que entró ya en su primer partido mirá yo estaba mirando el partido con Astrada y Fuertes porque era raro para mí mirar un partido viste que habitualmente laburamos trabajamos y yo le decía ¿por qué no pone a Suárez contra Domínguez? porque Domínguez el uruguayo de Racing el lateral pasa bien al ataque pero no marca a nadie no lo pasan todos es que River hizo el 2-1 ahí con Angileri y con Carrascal al principio lo pasan todos lo que pasa es que Carrascal no estaba en su día no está en sus días yo digo ¿por qué no pone? yo pensé ¿por qué no pone a Palavecino y lo mandás? no, no yo pedía a Julián Álvarez a la derecha mirá vos yo pedía a Julián Álvarez como jugó en la Copa Libertadores en la derecha y mandarlo a Suárez contra el pibe Domínguez que era una invitación a que te pasen bueno no lo puso Álvarez pero lo puso de buen izquierdo y le ganó siempre le ganó siempre y a Suárez le pedía que se ponga entre los centrales que se tire para adentro y se ponga entre los centrales que moleste ahí Suárez jugaba con novillo alguien comió ese vuelo ahí y hay un compromiso tácito en River porque el que juega no quiere salir el que llega quiere jugar y el que entra rinde y eso tiene que ver con la mentalidad hay un equipo que te contiene hay un equipo que te contiene para que entra no, y la competencia que hay claro y no te permite Gallardo dormirte en los laureles yo pensé que iba a entrar Maidana dos minutos si te escuché yo lo pedí a Maidana yo pensé que iba a entrar yo lo pedí a Maidana ¿sabés por qué Gustavo? porque para mí si hay un aspecto deficiente de River ayer o a futuro es cuando le jueguen largo que no se animan al duelo de anticipo los centrales Martínez falló un par de veces ayer decir que después del partido falló Martínez defendiendo bien con la pelota bien saliendo brillante pero falló en algún duelo al principio y el sicario se siente le agarra el déjà vu del palmeiras y va a la falta no va al anticipo y Pablo Díaz estaba amonestado rápido Pablo jugó bien igual jugó un buen partido después ahora yo pensé que después lo sacaba faltando si iba 3-0 el partido 4-0 que sacaba a Pablo Díaz y ponía Maidana yo lo que noté ayer en River es en el 2-0 en el 3-0 acá había que ir a liquidar el partido basta de 1-0 y aguantamos 2-1 y ver cómo sale el partido ¿había que hacer 5? había que hacer 5 ¿había que hacer 7? hay que hacer 7 hay que asegurarse el partido no para nunca y ayer tuvieron además un rival que yo creo que jugó muy mal por supuesto ya lo sabemos pero yo creo que si Racing jugaba mejor no había manera de ganarle a ese River mira vamos puesto por puesto el arquero tapó las que tenía que tapar las 3 iniciales del primer tiempo Armani porque Racing no arrancó mal en el partido Racing arrancó bien porque ¿qué te hace River? te presiona y con el quite te hace el gol bueno en una de las tantas charlas de Gallardo yo escuché la que habló con vos y después en otros lados él dice nos dimos cuenta que nos salteaban el medio que nos salteaban rápido el medio entonces intentamos corregirlo a mí me encantó lo que te contó Enzo Pérez que él le dijo a Gallardo nos está haciendo falta uno en el medio Marcelo le tiró la mirada de fuego Gallardo y que después por eso se abraza porque le reconoce que es cierto que le hacía falta uno en el medio con el cambio que hace y de esa manera pudo equilibrar el medio y salir rápido cuando entra para vecino lo complicó cuando fase a Martínez que después cierra muy bien Pablo Díaz que casi se le filtra a Copetti en uno de esos pelotazos cuando el partido estaba empatado tuvo la de Chancalay tuvo la de Rojas tuvo un remate que tapa a Armani yo creo que el comienzo Racing fue bueno el comienzo de Racing fue bueno te lo digo mirá minutos de los 10 fueron de Racing minutos de los 10 rojas de media distancia Armani al corner palo izquierdo minuto 35 la de Domínguez de Zurda Armani al corner y al minuto 38 la de Chancalaya en el palo y el mano a mano que tapa que no la ponemos como peligrosa porque gana en velocidad Paulo Díaz son 4 chances de Racing en el primer tiempo y en el comienzo del segundo tiempo Racing estaba en partido porque el partido se quiebra con el gol de Julián pero hasta el 2-0 a ver Racing no encontraba la fórmula volviendo al 1x1 Armani te tapa las que te tienen que tapar Casco juega una final como si jugara en la casa los 3 centrales viste que a veces pierden pero Rojas te gana de cabeza Paulo Díaz en el 1x1 anduvo bastante bien pero los quiero ver un poco más si tienen que seguir mejorando después tenés Enzo Pérez que es un crack que es un fenómeno que sabe todo que entiende todo fue el dueño del partido para mi si manejaba todo hablaba con Gallardo que cambio venía acá anda para allá como presionó como quitó para el gol Angileri está en un nivel muy bueno tremendo muy buen nivel de Angileri la seguridad que tiene cuando pasa el ataque Borré es un jugador que en las finales y ayer mal físicamente porque estaba golpeado de movida cabezazo que mete si porque Borré no estaba bien lo deja en la cancha y te mete el gol el tipo hace goles importantes y además hizo un laburo en retroceso era el que más bajaba a pivotear viste si generaba la superioridad es que es importante el trabajo de Borré para el resto del equipo para Suárez Gustavo lo poco valorado que es el juego de Borré porque no solo te hace goles que es fundamental pero cuando él te pivotea y te baja no solo que te desarma la defensa porque te trae gente te atrae gente sino que te genera la superioridad en el medio ya River pareciera tener un tipo más es el primer defensor de arriba Borré es el primer defensor y te la va a buscar ayer laburó para atrás Leo ayer no es que te presionó arriba ayer te bajaba para establecerte el 2-1 en el medio después tenés a De La Cruz y a Suárez que son dos jugadores muy importantes son dos jugadores de selección y el que no se enchufa a mí no me gusta sé que es un jugador con unas condiciones bárbaras pero viste hay que enchufarlo a mí me gusta pero no se enchufa es el más fácil de todos de todos los que jugaron incluidos los suplentes el que peor jugó es Carrascal ya pasó con otros jugadores de River que después Gallardo los acomodó y terminaron siendo grandes yo creo que es una apuesta de Gallardo Pity Martínez uno de ellos se acuerdan que el Pity no daba pie con bola no entraba en el juego pero no lo expulsaron en ninguna semifinal de Copa Libertadores es pibito este este es más pibito pero ayer estaba el partido para él estaba claro que el partido era de él y yo no pensé que lo sacaban en el entretiempo porque al pibe Domínguez había que atacarlo es que lo banca mucho estaba claro que había que atacarlo Domínguez también lo hizo con De La Cruz en su momento cuando no andaba Gallardo banca a los jugadores con todos con todos los jugadores con todos los jugadores olvídate y con Carrascal lo va a hacer lo va a seguir bancando a mí me parece que por más que el propio Racing hubiese subido su nivel no sé si se lo ganaba igual a Río pero ojo quizá no quizá no perdía como perdió 5 a 0 humillado tampoco digo porque que dijo Gallardo después fuimos muy contundentes si porque además dijo ojo que si nos empataban el partido que si ellos metían el primer gol el partido iba a ser otro pero por lo que decíamos recién arrancó mejor Racing es que el primer tiempo los 20 minutos iniciales Racing lo jugó dignamente los 20 minutos iniciales es más vuelvo a Gallardo vuelvo a Gallardo vuelvo a Gallardo poco menos que 20 yo no diría 20 yo diría 10 está muy generoso con el primer tiempo de Racing fueron los primeros 10 me parece que no te quedes con las situaciones quedate con el juego está bien 15 minutos ya River le tiraba la pelota y lo complicaba mucho por el costado izquierdo con Carrascal y con Angeli pasada 5 minutos más 5 minutos y la de Suárez fue clarísima la más clara del primer tiempo es la que pierde Suárez que tapada el arquero Arias a mí me sorprende mucho más lo de Gallardo en ese sentido que vos fíjate de todos los partidos estamos esperando una sorpresa y si no es una sorpresa alguna vueltita de tuerca que le da a ese partido y después a aquel otro y a la final y al mano a mano y a la semifinal siempre crece partido a partido los dirigentes que se postulan para ganar una elección dicen ojalá que meta un campeonatito en estos 4 años ojalá que meta un campeonatito en estos 4 años metió 14 14 en 7 y 2 meses no lo imaginaba ni el más fanático de Inchegarri ni el hijo de Gallardo te acordás que habló con vos dijo ni yo acá estoy hablando de dirigencia 14 porque metió 2 con Ramón Díaz claro ahora llega Gallardo a reemplazar a Ramón Díaz que había metido 2 seguidos viste torneo local y le gana la final a San Lorenzo creo copa argentina una recopa sudamericana entonces le gana son 2 torneos y te dice Ramón me voy llega Gallardo y ojalá meta un campeonatito 12 metió 12 y uno pegó en el palo el otro pegó en el travesaño el otro recorrió la línea y salió aparte había que reemplazar a Ramón Díaz en aquel momento ganó 12 y va por más quiere este campeonato quiere el otro quiere la libertadores exige potencia que profesionales que son aparte porque lo que decían ustedes recién ganaba 4 a 0 y quería el quinto y ganaba 5 a 0 y quería el sexto y terminó jugando porque Girotti Girotti entra Girotti entra y quiere el gol quiere su gol es que no hay equipos así en la Argentina hoy pero ¿sabes por qué quiere su gol? porque si no juega Fontana y entra para el vecino y quiere destacarse porque si no entra para Adela y así en todos los puestos aparte no les permite Gallardo Pablo Díaz tiene que mejorar porque llegó Maidana claro y Casco tiene que jugar bien porque si no juega más y ya le ganó el puesto a Gilelli nadie juega sobrado nadie juega sobrado nadie tiene comprado el puesto nadie nadie y hay mucha inteligencia hay mucha inteligencia afuera y adentro hay inteligencia dentro de la cancha e inteligencia afuera hay inteligencia compromiso y sentido de pertenencia si contra eso tres valores letales contra eso y Donofrio dice que Gallardo es el mejor CEO de la Argentina y si lo es de América creo de América el recurso humano lo gestiona de la mejor manera y no 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 lo